el modo de uso del humidificador tu abres el humidificador aquí está, abierto le aplicas agua puedes aplicarle hasta el borde hasta aquí que de hecho se ve una marca después tomas la parte de arriba, superior se presiona listo, está ok ahora le ponemos su cable se enchufa por la parte de atrás listo, sonó y se enciende y ya está tirando vapor, de inmediato esto es solo vapor, no es aroma, porque no les hemos echado absolutamente nada, entonces solamente tira vapor agua en realidad bueno y además esto trae un filtro adicional al que ya tiene, como te vas a dar cuenta cuando tengas que cambiar el filtro cuando por aquí ya no te salga más vapor y el humidificador y el humidificador como viene sin adaptador tú puedes usar el mismo adaptador de tu teléfono y así es como se utiliza y así es como se utiliza el humidificador y así es como se utiliza el calor y el calor